Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar los ejes de simetría. Un eje de simetría es una línea de referencia imaginaria que se traza en una figura y que la divide en dos partes que son iguales en cuanto a forma, posición y tamaño. Tenemos aquí un hexágono regular, entonces yo puedo trazar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ejes de simetría. Van a dividir la figura en dos partes que son iguales en cuanto a forma, posición y tamaño. ¿Cómo se aprecia? ¿Cómo es evidente? Otro concepto importante es el de simetría axial, que es la simetría que se muestra en torno a un eje. Este es el eje, que va a ser de mediatriz. Mira, este es un triángulo que tiene tres puntos, ABC, y aquí tengo A', o sea, que es simétrico de este A, B', que es simétrico del otro, y C', que es simétrico de C. Simétrico con respecto a este eje, entonces esta longitud es la misma que está aquí, esta es la misma que está aquí y esta es la misma que está aquí. Por lo tanto, estos dos triángulos como que son congruentes, ¿verdad? Este va a ser lo mismo que aquel. Este es igual que el otro, tiene la misma longitud. Muy bien, de manera analítica podemos calcular las coordenadas de un punto simétrico, por ejemplo, al eje Y. Eje de ordenadas quiere decir eje Y. Entonces, lo único que cambia son las coordenadas de X. Mira, se mantiene lo de Y, y aquí es X, y este es menos X. Este es el punto original, y este es el que me van a preguntar. P', que vendría a ser el simétrico. Lo único que cambia, entonces, es el valor de la coordenada en X. Es su opuesto. Le cambia de signo. Algo parecido, si yo quiero calcular la coordenada de un punto simétrico al eje de abscisas. Abscisas quiere decir eje X. Entonces, fíjate, me dan este punto, el punto P, cuyas coordenadas son XY y me piden calcular su simétrico. P'. Entonces, lo único que cambia es la coordenada en el eje Y. Es su opuesto. Y menos Y. Fácil, por supuesto que sí. También se puede establecer coordenadas mediante una simetría de centro. Centro quiere decir esto. El origen de coordenadas, del punto 0, 0. Analíticamente se aprecia así. Mira, este es el punto P, el punto que te dan, y este es su simétrico. ¿Cómo se calcula? Bien fácil. El simétrico se calcula de la siguiente manera. Es el opuesto. Sus coordenadas son las opuestas del punto original. Mira. Nada más es eso. ¿Pase? Por supuesto que sí. Si yo quiero establecer una simetría, pero con un punto que se encuentra fuera del origen, entonces yo tendría que recurrir a la siguiente idea. Fíjate, estoy fuera del origen, entonces tú quieres calcular, te dan este. Y tú quieres calcular su simétrico. Este es su simétrico. Entonces, lo calculo de la siguiente manera. La coordenada en X es igual a el opuesto de este original, y le sumo dos veces A. A y B son las coordenadas del centro, que hay entre estos dos puntos. O sea, el punto medio. Y lo mismo aquí. Fíjate, menos I, más 2B. Obviamente la coordenada en I. A con X y I con, por supuesto, I'. Y así puedo calcular ambas coordenadas. Muy bien. Si sigo trabajando de manera analítica, yo puedo establecer sin una gráfica la simetría respecto al eje Y. Esto se le conoce como una función par. Y la simetría respecto al origen se le conoce como una función par. Yo tengo que recurrir a esta idea. F de X es igual a menos F de X. Y F de menos X es igual a menos F de X. ¿Cómo se aplica esto? Vamos con un pequeño ejercicio. Mira. Determina me dice si la función es simétrica con respecto al eje Y. Por supuesto, si yo veo una gráfica me puedo dar cuenta rápidamente es simétrica al eje Y. Pero si está de esa forma, tú dices, bueno, voy a aplicar este criterio. Entonces, reemplazamos. F de X es lo que está ahí. O sea, X cuadrado más 2 entre 3X cuadrado más 1. Y esto vendría a ser igual a esto. Voy a reemplazar. En vez de X vamos a poner menos X. Entonces sería menos X elevado al cuadrado más 2. Y aquí 3 menos X elevado al cuadrado más 1. Y aquí nos damos cuenta rápidamente. Fíjate, cuando tú elevas menos X al cuadrado sale X al cuadrado. Más 2. Y aquí menos X se vuelve X al cuadrado. ¿Es igual que este? Sí. Mira. Es lo mismo. Ahí está. Entonces, si son lo mismo, como se cumple aquí, tú puedes decir que F es simétrica respecto al eje Y. Entonces, sí, por supuesto. Y esa vendría a ser la respuesta. ¿Listo? Recuerden que la práctica hace al maestro. Hasta pronto.